...representado. Dirigirnos un mensaje y hacer la clausura oficial de este acto, queda en el uso de la palabra el diputado César Camacho Quiroz. Muchas gracias, gracias a todas, a todos, por el tiempo que generosamente nos han regalado. De parte de mis compañeros diputados, quiero felicitar y felicitarnos por las brillantes, aleccionadoras y comprometidas exposiciones de quienes han hecho no solo gala de conocimientos, sino de emoción. A don Rubén Gallardo, a Hugo Castro, porque han expresado, han reiterado su compromiso con una de las causas más nobles, producto de un movimiento social que hoy mismo nos da oportunidad para hacer una recapitulación histórica, para tener motivos del orgullo comunitario y, lo más importante, para mantener vivas, legítimas y muy posibles aspiraciones. Acerca a muy poco de la conmemoración del centenario de la Constitución mexicana, vale la pena hacer algunas recordaciones y traerlas a tiempo presente, para que no solo sean la oportunidad para la evocación con alguna dosis de nostalgia. Primero porque, solo a manera de precisión, un movimiento que inició como reivindicación política devino en movimiento social. De modo que, ciertamente, la nuestra, la primera constitución liberal social del mundo, antes que aquella que fue producto de la Revolución Bolchevique, antes de la Constitución de Weimar, los mexicanos nos hicimos presentes en el orbe. Y la importancia de la conmemoración, del ejercicio de mirar atrás, es motivo, segundo, de los mencionados, para el orgullo. Porque si la Constitución se mantiene, no solo vigente en términos formales, sino viva en términos prácticos, es merced a las reformas y adiciones que cada generación de mexicanas y mexicanos han hecho para mantener el texto a la medida de las aspiraciones de los mexicanos. Y pues bien, si el movimiento se demuestra andando, la conmemoración se vive festejando. Festejando para que la reflexión sea el precedente de la acción. Es en este orden de ideas en el que se inscribe el trabajo profesional satisfactorio de la gente que trabaja en CEDERSA, del comité de diputadas y diputados que lo integran y de las y los servidores públicos encabezados con toda eficacia y buena mano, con actitud de coordinador de esfuerzos de Héctor Hugo Olivares, a quienes felicitamos por esta extraordinaria aportación. Porque el centro, desde su origen, no se concibió como un cenáculo de diletantes, no para hacer reflexiones en abstracto, sino para que las investigaciones sólidas, técnicamente bien fundamentadas, puedan ser materia prima para la toma de decisiones. El tema del campo ha sido, es, y me temo que será, enormemente serio, demandante y difícil. Y es justamente la aportación del propio CEDERSA y del contenido del libro la que constituye un insumo vital para la tarea de legislar. Porque durante mucho tiempo, la tierra, y los mexicanos, incluso en nuestra cosmogonía, somos seres hechos de maíz. La tierra, por mucho tiempo, fue más bien explotada, casi diría expoliada. El desafío contemporáneo es hacer que, de una cuestión eminentemente agraria, pasemos a una visión de desarrollo rural y, el adjetivo está muy bien seleccionado, sustentable. Esto es, no sólo el fomento de la producción del campo, sino evitar el deterioro del ambiente y garantizar que las personas que viven en y del campo puedan mejorar su calidad de vida. Por eso es tan contemporáneo y tan útil lo que CEDERSA aporta en el marco de la conmemoración a la reflexión colectiva. Y en este tema, más allá de banderías todas legítimas y naturales en una Cámara de Conformación Plural, nos permiten encontrar puntos de convergencia. Es decir, más allá de visiones coyunturales o las de los partidos, que todas son fragmentadas, todas, poder construir aquello en donde nos sentimos ideológicamente, con lo que nos sentimos ideológicamente identificados, y lo más importante, con aquello que somos capaces de comprometernos. Porque la tarea de legislar es apenas el primer paso. Viene enseguida el quehacer de implementar, de convertir aspiraciones, valores, normas vinculatorias, en políticas públicas eficaces, y agregaría yo, cuanto antes mejor. Por eso, termino dándoles las gracias a nuestros comentaristas, felicitando de nueva cuenta, nunca serán suficientes a los hacedores del libro, y a quienes trabajan cotidianamente en CEDERSA, y expresar la satisfacción de todas y todos los diputados de esta legislatura, por la manera como estamos conmemorando el centenario de la Constitución. No solo dando espacios para la reflexión, también teniendo actos celebratorios, expresiones físicas que trascenderán el tiempo, y muy importantemente, y con ello termino, con una ambiciosa y sin precedentes obra editorial. Casi 30 títulos, con más de 30 volúmenes, que es el legado de la 63 legislatura a las que vengan después. Qué importante es que la madre de la vida en sociedad, que es la historia, se pueda hacer presente en los libros, pero para aprender de ella. No solo para no repetir los equívocos, sino para multiplicar los aciertos. Y este país tan entrañable de claroscuros, tiene oportunidad para hacer de la celebración un momento para la reivindicación, para la generosidad que trasciende visiones partidarias, para pensar solamente en lo que nos envuelve, en lo que nos acuna, en lo que nos hace ser, no solo un país, sino una nación. México. Gracias.